Hola, soy Ega Robles. Y yo soy Alex Rezano. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este viernes 27 de enero. Ay, chispa, chispa. Es la presentación del EP. Nueve meses. De la banda guayaquileña. Lorenz Once. Y el teatro Marte Norte. Rock and Fellas. El ensayadero invita a cabecear y a dejarse de delicadeza. Con los diablos del circo y yetis. Los Teleofílicos y Steel Anonymous. Por cinco dólares. Este 27 de enero. No dejen de escuchar Iguala Brava. Una banda alterna de fabricante. Sacaron su nuevo sencillo La Cumbia de la Iglesia. Y a principios de esta semana Cementería de Elefantes sacó su nuevo tema. Estelar. Un sencillo más del disco que están por sacar. Ya pueden ir a ver las dos exposiciones musicales en el carro. Por un lado pueden ir a ver la exposición de Fernanda Carolis. Que acompaña su disco Vago Desiertos. Y por otro lado Culebra. La del gran reptil mecánico de Eva. Morfeo lanzó un nuevo logo. Acompañado de un poco de misterio. Pero también del track list. Y del posible nombre de su nuevo material. Sebastián Balbuena de Pánico. Está haciendo un videoclip. Para una nueva canción de la madre popular. Y los Monks acaban de lanzar una renovada página web. Que incluye fotos, letras de las canciones y un montón de material para ustedes. Y si quieren saber cómo suena Motora en el nuevo disco de La Máquina Amarilla. Miren este video. Y eso fue todo. Yo soy Gaa Cersano. Y yo soy Daniel Robles. Y esto fue lo nuevo de la escena independiente. Y esto fue todo. ¡Gracias!